¡Hola! ¡Buenas tardes! Estás en el Cuentacuentos de Ana H, esta que ves aquí, y estás en el espacio, el Cuentacuentos, el segundo de Navidad, por eso estamos así caracterizados, como os habéis visto, y el cuento ganador, ni más ni menos, pues la brújula de Papá Noel, ese que habéis votado. Navidad, color, fantasía, solo nos quedan cuatro días. Vamos a por el cuento de la brújula de Papá Noel, un cuento para soñar, para niños y para los que no son tan niños. ¡Vamos con él! Papá Noel, era el 24 de diciembre en el Polo Norte, y los elfos se apresuraban a empaquetar los últimos regalos. Papá Noel ya estaba preparado para partir en su trineo tirado por sus renos y Rodolfo, el reno de la nariz roja. Papá, comprobó que todo estaba listo, cogió las riendas del trineo y ordenó a los renos. ¡Levantad el vuelo! ¡Esta noche llevaremos regalos e ilusión a todos los niños del mundo! Emprendieron vuelo entre estrellas hogaces y auroras boreales. Sin embargo, cuando Papá Noel sacó su brújula para comprobar que iban por buen camino, se dio cuenta de que se había roto. ¡No puede ser! ¡Se lamentó desesperado! ¡Cómo encontraré el camino en esta oscuridad! Rodolfo salió en su ayuda. ¡Con mi nariz roja podremos ver en la oscuridad y encontraré el camino! Así pusieron rumbo a la primera casa, donde un niño esperaba ansioso su regalo. A Rodolfo le costaba ubicarse en medio de la oscuridad, pero tenía tanta ilusión por llevar los regalos que dirigió el trineo sin problemas. Empezaron a repartir los regalos. Llegaron a una casa muy pequeña, donde había muchos niños. Entraron por la chimenea. Y, al mirar a su alrededor, vieron un salón frío, con pocos muebles, y en un rincón un pequeño árbol de Navidad, casi sin adornos. Papá Noel, ya una palmada, dijo ¡Que sea un salón perfecto! Y al instante, aparecieron unos muebles preciosos, y un gran árbol con adornos y luces de todos los colores. Entonces, dejó los regalos en el árbol, y salió sin hacer ruido, y continuó repartiendo los regalos por todas las casas de la ciudad. Entró por chimeneas grandes, pequeñas, altas y bajas, llevando la ilusión allí, donde menos lo esperaban. Cuando terminó de repartir los regalos, papá Noel miró a sus renos, les dio las gracias, y le dijo a Rodolfo ¡Ya nos devuelto a cozo! El camino de regreso se hizo muy corto, y al llegar, se encontró en la puerta a todos los elfos con un pequeño regalo. Papá Noel lo abrió, y se rió. ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por esta brújula tan bonita, pero tengo la mejor de todas. ¡Rodolfo! El reno se acercó y le acarició el brazo con su gran nariz roja. Los dos sabían que a partir de aquella noche, se volverían amigos inseparables. Y colorín colorado, nuestro segundo cuento de Navidad, hemos acabado. ¿Os ha gustado? Un cuento perfecto para estas fechas, porque el 24 por la noche, ya sabéis que estaré repartiendo juguetes por todas las casas. Portaros bien y acostaros pronto, que si no, me cojo mis renos y no os traeré los juguetes. El próximo lunes, el tercer cuento de Navidad. El domingo ya sabéis que pondremos dos cuentos a través de las redes sociales para que votéis por el que más os guste. Y sin más, feliz noche y a la H se despide de todos vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!